Gente Ready, tan ready como tú. Ya estamos de vuelta mi gente con su espacio estelar de las 6 de la tarde. Gente Ready. Y usted que tiene niño, que tiene bebé pequeño, preste atención. Si todavía no están en la casa, pero vienen en camino, así que preste atención también. Así mismo. Hay una guía, hay enormes cosas que nosotros reconocemos que debemos de tener cuando nuestro bebé va a cumplir un año. Pero hoy aquí en Gente Ready usted va a aprender esa guía de todo lo que usted necesita para cuando ese niño ya va a cumplir su primer añito de vida. Lo más importante. Lo primero que usted necesita para ese bebé, un trajecito de una pieza. Un traje de una pieza para ese bebé. Meta a tu bebé en uno de estos trajecitos y listo. Un traje de una pieza. Ya acabaste de vestirlo, busca mamilupos. O pijamitas que se cierren al frente con broches de presión. Que bajan por todas las piernas cuando tu bebé empiece a gatear. Eso es para usted proteger la piel de su bebé. Sí. Usted con ese mameluco o ese trajecito entero o esa pijama, usted va a proteger la piel de ese bebé para que ese bebé no tenga erupción al empezar a gatear. Mayormente empiezan a gatear después de los 8 o 9 meses. Y si salen liviano pueden hacerlo antes. Pero ya cuando su bebé empieza a gatear es una señal de que pronto va a caminar. Gravíes. Hay un sinnúmero de cosas. También algo que no puede faltar son pantaloncitos tipo malla o pantalones sin botones. Y si salen liviano, eso no puede faltar en el armario de su bebé. Una de las ventajas de las prendas separadas es que las puede cambiar sin necesidad de ponerle a tu bebé otro autoenco o pleito. Además los materiales suaves y elácticos serán más cómodos para tu bebé. Esas son de las cosas que usted tiene que tomar en cuenta cuando su bebé vaya cumpliendo un año. Gravíes, ¿y tú qué no puedes recomendar también? Que yo puedo recomendar también, como dices tú, no comprar los pantalones a esa edad tan pequeña como con botones ni zipper porque pueden también perjudicarlos. Pueden lastimar a este bebé. Sí, lastimarlos exactamente y causarle daño. También tenemos otro truquito para ustedes que es para el uso diario, comprar ropita suave y holgada para que tu bebé pueda moverse y explorar cómodamente. Trata de invertir un poco en ropita de calidad. Te durará más y es mejor para la piel sensible, para la piel sensible de tu bebé porque están hechas de material suave y sus costuras son finas. Puedes también esperar no irritar la piel del bebé, o sea que es muy importante. También la textura de la piel. La ropa, tiene que tomar en cuenta. Es preferible que se la compren en algodón. Es suavecito. Porque la piel, la ropa en algodón te protege la piel. Tú sabes que cuando el bebé está pequeño es una piel bastante sencilla. Bastante sencilla. Una piel muy frágil. Algo que usted no puede faltar, que no puede faltar en el armario o en el closet de ese bebé. Son gorros o guantes. Es importantísimo. Tu bebé necesitará sombreros de ala para el sol en el verano y un gorro calentito que le cubra las ojeras para el invierno. Busca gorros que se te atén debajo de la barbilla para que no se caigan o el bebé no se los quite porque se sienta incómodo comiente gorros. Usted le busca de esos gorros que usted se los pueda atar debajo de la barbilla y así su bebé se va a sentir más cómodo. También los otros datos que es la pijama. La pijama de piezas o mantas, bolsas para dormir como también las llamamos. Las bolsas para dormir como se le dice es la char mantendrían a tu bebé caliente en la noche sin que tengas que preocuparte por si ponerle una cobija o pudiera cubrirle la cabeza también a la cobija, la mantica. Sobre todo si se puede mucho mientras, si se duerme mucho mientras duerme es bastante importante porque a veces tapamos al bebé y nos olvidamos de que el bebé se... Exactamente, entonces es un error. Si el bebé con movimientos y todo pues se va desinforzando y después puede tener frío. También algo que tiene que tener en cuenta es el plato del bebé. Usted tiene que comprarle un plato hondo y que sea plástico para este bebé. Usa plato hondo para la comida de tu bebé o de tu hijo. De preferencia uno que tenga copas de sucesión debajo para que tu pequeño no lo tire al suelo. Oye, si usted busca un plato hondo así su pequeño lo puede agarrar. No lo va a tirar al suelo. También la cucharita o cubierto de goma. Tiene que tomar en cuenta que sean de goma. No puede usar la cuchara normal que usted usa en su casa para darle comida al bebé. Una cucharita cubierta de goma es menos dura para la encilla de tu bebé y lo suficiente pequeña para caber en su boquita. Muy bien, exactamente. Y también los artículos plásticos ayudan mucho porque así el bebé no se golpea la cara. También no puede, no tiene peligro de tener algún golpe porque como tienden a moverse un poquito, ser un poquito inquietos, entonces es necesario tener esa clase de artículo de casa en el hogar. También la seguridad del niño, señores, es importante. Ah, algo muy importante, la seguridad. Por eso necesitarás implementar ciertas medidas de seguridad en tu casa en cuanto tu bebé pueda darse la vuelta, arrastrarse y gatear. A continuación están los artículos que puedes usar para mantener a tu bebé a salvo de los peligros más comunes. No olvides guardar bajo llave todas las medicinas, productos para limpieza, vitaminas y maquillaje, señores. Eso es algo súper interesante. Guardar todo lo que puede estar al alcance del bebé porque cuando empiezan a caminar le encantan, le fascinan curiosidades. Ay, madre, es muy curioso. No sé cómo ellos solos. Para dormir, cuando su bebé vaya a dormir, preste atención para su bebé dormir. Una cuna y un colchón. Aunque tu bebé duerma contigo en la noche, necesitará un lugar seguro para dormir durante el día. Necesitará una cuna sólida con borrante que no estén demasiado separados. Además de un colchón firme, para obtener un más detalle, para obtener, oye, una posición súper interesante. Algo que usted tiene que tomar en cuenta es el colchón que usted vaya a comprar, un colchón que sea firme y que el material no le pique al bebé. Porque le ponen unos plásticos que irritan. Irritan y da mucho carácter. Este caliente se acaba con el bebé. Sí, exactamente. Por eso vamos a decirle cuáles son las ropas de cama que usted usa. Comprar al menos dos huevos de estábana para usted tener esa cama. Preferiblemente que sea en algo bueno. Y si la puede comprar con diseño que vaya a corte con el bebé, aún mejor para la distracción y el desarrollo mental del bebé. Sí. Bueno, mi gente, esas son de la parte. Esas son parte de todo lo que nosotros necesitamos para ya cuando nuestro bebé va a cumplir un año. Así que sigan en sintonía con su espacio. Nos dice el señor Libertor que llegamos al final del espacio por el día de hoy. Oye, lo bueno dura poco. Porque Gente Ready es un programa estelar espectacular de las seis de la tarde. Y lamentablemente llegamos al final por el día de hoy. Nos llevamos del gusto queriendo llevarle muchas informaciones a usted de allá en casa. Así mismo. Pero mi gente, recuerden que mañana a las seis de la tarde ustedes tienen una cita con nosotros. Compromiso. Con Gente Ready. Recuerden que Gente Ready es tan ready como tú. ¡ 산 poquito termina, más llena! ¡ banyak pares! ¡Muyلا, muy saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! www.suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!